... Muy buenas señoras y señores, no piensen ustedes mal que porque me sonría... ...lo tengo aquí, por primera vez que viene a hablarme de política... ...Antonio Martínez Belchín, muy buenas tardes señor concejal... Buenas tardes Bartolo... ...digo, yo siempre te había visto a ti hablando de Semana Santa... ...hablando de las fiestas del barrio, de política, ¿por qué? Bueno, eso tiene una respuesta sencilla, como tú bien dices... ...me has visto hablando de Semana Santa, de la cual soy un gran forofo de ella... ...me has visto hablando del barrio de San José sobre todo... ...que es el barrio donde vivo y donde me he criado y nací y he pasado toda mi vida... ...y la política, ¿por qué? Bueno, pues porque igual que he trabajado por la Semana Santa... ...para intentar mejorarla dentro de mis posibilidades... ...y he trabajado por el barrio de San José y sigo trabajando en él... ...para mejorarlo, ponerlo en el mapa de Totana e intentar que sus vecinos... ...que la convivencia les sea más sencilla o más fácil, por lo menos intentarlo... ...pues pensé, y esto tiene doble lectura, cuando yo pensé, no es que lo pensara yo... ...lo pensé cuando un señor como fue Juan Pagán me llamó y me dijo que... ...que tenía que echarle una mano, que tenía que ir con él en las listas, que tenía que ayudarle... ...yo nunca había pensado en estar en política... A mí me cuesta trabajo cuando te vi en las listas y dije, coño, que haces aquí mi amigo Antonio... ...sí, nunca he estado ni vinculado siquiera a ningún partido político... ...y bueno, me lo pidió Juan, en principio le dije que no... ...él me dijo que me lo pensara, que me lo pensara mucho y tal, pero que quería que fuese con él... ...bueno, y después de casi pelearme con mi mujer y... ¿No te peleas con la costilla? Pues bueno, decidí que si yo había trabajado por la Semana Santa... ...y había trabajado por mi barrio, pues también podía trabajar por mi pueblo en general... ...y la manera de trabajar por tu pueblo en general, pues creo que es la política... ...aunque a lo mejor no es lo más ortodoso, digamos, no lo más... ...pero bueno, creí que a lo mejor esa era una de las formas para poder ayudar... ...dentro de mis conocimientos, dentro de mi capacidad, ¿no?... ...pues ayudar a mi pueblo en lo que pudiese. Antonio, cuando hablamos así entre todos, decimos, hombre... ...que a mí la política... ...y otros decimos, coño, si política es todo... ...piensas que política es todo... ...y qué comparación haces tú de lo que has vivido de eso de... ...ser de la asociación de vecinos del barrio de San José... ...ser miembro del cabildo superior de procesiones... ...que es presidente de una cofradía... ...¿hay alguna similitud con la política?... ...¿hay alguna igualdad?... ...bueno, guardan una relación, ¿no?... ...una cosa con otra, ¿no?... ...porque es igual en... ...si hablamos de Semana Santa... ...pues en Semana Santa hay un cabildo, lógicamente... ...donde están agrupados... ...las 17 hermandades y cofradías de Totana... ...y donde hay, lógicamente, unas reuniones y unas discusiones... ...y hay unas propuestas... ...y hay que estudiarlas, y hay que votarlas... ...entonces, pues sí que tiene gran similitud con la política, ¿no?... ...en la asociación de vecinos, pues quizás no tanto... ...pero, también, también es una cosa donde... ...donde recogemos las propuestas de los vecinos... ...donde recogemos las quejas de los vecinos... ...y donde intentamos en nuestra medida, en la medida que podemos... ...pues solucionarles los problemas... ...lógicamente, problemas pequeños porque... ...no tenemos capacidad para otra cosa, ¿no?... ...ya, pero... ...te insisto, ya que llevan más de 100 días... ...como político... ...dedicado... ...pues a... ...ayudar y a... ...empaparte mejor que antes de los problemas de la situación... ...tanto económica... ...financiera... ...que tiene el ayuntamiento... ...¿cómo has visto tú la política... ...y cómo has visto tú la situación... ...es lo que tú te esperabas... ...o te ha llevado... ...una grata sorpresa... ...esas que le has dicho a tu mujer, mira... ...llevaban más razón que una santa... ...y... ...y... ...y me lo estoy pensando... ...pero yo sé que no vas a dimitir... ...salvo... ...causas de fuerza mayor que Dios no quiera... ...y vas por lo menos a terminar esta legislatura... ...hombre, tú... ...tú y yo nos conocemos hace muchos años... ...y... ...60... ...sí, más o menos, yo un poco más que tú... ...pero 60 seguramente nos conocemos... ...pero bueno que... ...sí... ...yo soy seguramente de la vieja escuela... ...¿no?... ...si me comprometo con una cosa... ...me comprometo... ...y me comprometo con... ...con... ...con todo la... ...con todo lo que caiga ¿no?... ...tanto bueno como malo... ...si me equivoco... ...pues mala suerte... ...intento no equivocarme... ...eh... ...pero lógicamente soy humano... ...y me equivocaré en algunas ocasiones ¿no?... ...pero... ...bueno la política... ...si me preguntas que si es lo que yo creía que era... ...si no la conocía... ...la política de... ...desde dentro... ...la estoy conociendo... ...sí es verdad que... ...que llevamos ciento y algunos días... ...pero creo... ...que por una persona como yo... ...que cae de nuevo... ...en... ...en esta situación... ...pues... ...todavía me falta mucho que... ...que aprender... ...y mucho que recorrer ¿no?... Antonio... ...vamos a ver... ...yo... ...el pleno... ...anoche no lo vi... ...porque sigo diciendo... ...que los plenos... ...son infumables... ...el que ve un pleno... ...de... ...de... ...la corporación municipal... ...de Totana... ...ese... ...no hace falta que se confiese... ...ese tiene la gloria gana... ...porque seis horas y media... ...oye... ...¿qué piensas de cuando tú veías los plenos... ...a través de la televisión... ...ahora que tienes que estar ahí... ...so es lo mismo... ...sí... ...lo que pasa es lo que tú acabas de decir... ...cuando... ...es que te ganan la gloria chiquillo... ...seis horas y media... ...tanto para hablar... ...sí fueron... ...la verdad que fue matar... ...maratoniano... ...ya que... ...efectivamente fueron... ...seis horas y veinte minutos... ...de pleno... ...que es una barbaridad... ...y creo que es una barbaridad... ...porque hay momentos... ...que le dio la razón al alcalde... ...cuando dice... ...no hemos ganado el jornal... ...bueno... ...esa es otra historia... ...que podemos darle más... ...hablar más... ...más profundamente ¿no?... ...pero que... ...que sí es verdad que son... ...infumables como tú acabas de decir... ...porque... ...cuando llevas cierto tiempo ya... ...ciertas horas en un pleno... ...tanto en un pleno de ayuntamiento... ...como me imagino en cualquier otra reunión ¿no?... ...de lo que sea ¿no?... ...las ideas se te acaban... ...y estás alto y estás pensando... ...yo creo que en irte... ...y en irte a tu casa... ...porque... ...además... ...no sé... ...hay cuestiones que... ...que se deben de... ...de resumir más... ...más sencillamente ¿no?... ...y en menos... ...sin darle tantas vueltas... ...creo ¿eh?... ...en mi opinión muy particular... ...por lo tanto... ...pfff... 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 ...a lo mejor si... ...desde la casa lo ves de una forma... ...porque cuando te cansas te levantas... ...o apagas... ...o cambias el canal... ...desde ahí pues otra... ...otra cosa distinta ¿no?... ...no... ...yo esta mañana... ...yo suelo madrugar muchísimo ¿no?... ...y me pongo delante de la caja tonta... ...eso que se llama ordenador... ...internet... ...y me pongo a ver... ...y yo ayer decía... ...pero vamos a ver... ...cuando recibí anoche... ...a las dos de la mañana un mensaje que... ...por fin hemos acabado el pleno y demás... ...y yo decía... ...veintiún puntos... ...seis horas y media... ...seis horas y veinte... ...me da igual... ...eh... ...para veintiún puntos... ...coño... ...todo esto no viene ya... ...acordado en las comisiones... ...si yo pienso que en los plenos se deben de... ...decir... ...punto tal... ...este, este y este... ...votos a favor... ...pues si esto ya se ha expuesto... ...y se... ...incluso podría haber expuesto veintiuno... ...cuarenta y uno... ...y menos horas... ...tú no crees... ...porque la valoración que tú haces... ...de los veintiún puntos... ...las... ...emociones de urgencia... ...las preguntas de urgencia... ...la no sé qué de urgencia... ...las seis horas y veinte minutos... ...sí... ...bueno... ...volviendo a... ...a ese tema... ...creo... ...porque veintiún o veintidós mociones... ...y suelgo y preguntas... ...pues creo que es una barbaridad para un pleno... ...por lo tanto... ...luego también hay una cosa que había... ...había un par de... ...de mociones o tres... ...que eran muy similares... ...que se podían... ...haber agrupado... ...en una sola... ...pero bueno... ...eso no quita de que el tiempo... ...pase ¿no?... ...y... ...entonces... ...creo que... ...que efectivamente... ...la... ...los plenos se tenían que hacer... ...con menos mociones... ...más concretas... ...y en cosas muy concretas... ...para... ...para llegar a acuerdos... ...y hacer cosas por el pueblo... ...pero muy... ...concretamente ¿no?... ...eh... ...si... ...si nos vamos a estar... ...seis horas... ...con veintidós mociones... ...y al final... ...sí vale... ...se aprobaron prácticamente... ...todas las mociones... ...pero... ...a lo mejor hay otras cosas... ...que nos hemos dejado por ahí... ...que deberíamos de haberlo... ...tocado más profundamente ¿no?... ...y... ...y haber hecho más hincapié... ...y haber llegado a otra... ...no sé... ...a otro consenso distinto... ...ya... ...Antonio... ...me ha dicho un pajarito... ...esto me lo van a criticar luego ¿eh?... ...bueno... ...me da igual ¿eh?... ...a mí me da igual... ...porque luego me dice... ...oye... ...mientras que Antonio... ...estaba respondiendo... ...muy seriamente... ...tú pareces como si... ...te estabas... ...no no... ...Dios me libre... ...Antonio es una persona... ...más seria que yo... ...eh... ...más educada que yo... ...eso sí... ...pero yo te lo... ...te lo pregunto... ...no sé... ...no sobra... ...eh... ...otra vez... ...exposición... ...explicación... ...eh... ...vamos a recaer otra vez... ...a ver la reexplicación de... ...de... ...del punto fulano... ...pero... ...tú que eres de las comisiones... ...en las comisiones... ...pero coño si eso... ...yo me tengo entendido que eso... ...entro por una puerta y salgo por otra... ...bueno... ...tampoco es eso... ...bueno... ...en comparación con los... ...con los plenos infumables... ...hay comisiones... ...por ejemplo la comisión de antes de este pleno... ...estuvimos dos horas en la comisión... ...no es... ...una comisión de calado... ...sí... ...exactamente... ...entonces pues hay que tocar muchos temas... ...muchos puntos... ...y necesito un tiempo y unas explicaciones... ...por lo tanto... ...bueno... ...a cada cosa hay que darle su... ...su tiempo... ...y... ...y sus explicaciones correspondientes... ...yo lo... ...lo que te comento... ...y a reexplicar... ...y a exponer... ...la explicación de voto... ...se hacen infumables... ...bueno... ...sí... ...en eso quizás... ...quizás sea así... ...no no... ...ya está que... ...que creo que sí... ...que habría que los plenos... ...pues acortarlos... ...pero no en el... ...vamos... ...en el tiempo lógicamente no... ...pero también en las mociones... ...también eso... ...y concretar... ...si hay que hacer... ...ocho mociones... ...o diez mociones... ...hacerlas y hacerlas concretas... ...y salir de allí ya... ...con una cosa clara... ...y saber qué es lo que queremos... ...y qué es lo que vamos a hacer... ...claro... ...porque tú mismo lo decías... ...hace unos minutos... ...es que... ...hay dos o tres mociones... ...que son... ...parecidas... ...el único que se... ...que se... ...que se... ...que cambia es el color... ...si es más rojo... ...más azul... ...más negro... ...más morado... ...más lo que sea... ...pero en el fondo... ...es lo mismo... ...y esto no se puede llevar... ...de una forma conjunta... ...y evitar tres puntos... ...podría... ...podría ser... ...sí... ...porque por ejemplo... ...el decreto de sequía... ...que llevaba ahí... ...qué tal... ...bien... ...bien... ...un decreto que se... ...bueno se... ...salió... ...salió a favor... ...se votó a favor... ...y... ...había una enmienda... ...eh... ...partial... ...y bueno... ...se... ...se votó de dejar la enmienda... ...y salió... ...por mayoría... ...el decreto de sequía... ...y bueno... ...bien... ...un tanto que se apunta... ...el Partido Popular... ...o no lo consideráis... ...como un tanto... ...lo consideráis... ...como un... ...como un logro... ...del pueblo de Totana... ...como un logro... ...del pueblo de Totana... ...porque los políticos... ...trabajamos para el pueblo de Totana... ...y... ...hay una cosa que creo... ...esto me ha llamado la atención... ...porque... ...de lo poco que he visto... ...del Pleno... ...eh... ...que me he estado... ...como decíamos nosotros... ...zampándonos esta mañana... ...más en el desplego... ...yo decía... ...dale para adelante... ...dale para atrás... ...a ver ahí lo que dice mi amigo Antonio Berchí... ...eh... ...cuando tú hiciste la exposición... ...integral de limpieza del municipio... ...háblame... ...sí... ...bueno se hizo una... ...se hizo una exposición... ...bueno... ...integral del municipio... ...porque... ...bueno yo soy una persona... ...que... ...como bien... ...he dicho muchas veces... ...yo me... ...me considero... ...conocedor de mi pueblo... ...pateo mi pueblo muy a menudo... ...me gusta andar mucho... ...salgo mucho a andar... ...y pateo mi pueblo... ...y... ...la verdad es que estoy viendo mi pueblo... ...más sucio que nunca... ...desde hace ya un... ...tiempo bastante... ...entonces... ...esa fue la idea de plantear... ...este... ...esta moción de... ...de un plan de... ...de limpieza integral... ...porque... ...no me refiero... ...al punto fulano ni mengano... ...me refiero al pueblo en general... ...y... ...y creo que los vecinos... ...no se merecen... ...esos los vecinos de Totona... ...que pagamos nuestros impuestos... ...y demás... ...no... ...por lo tanto... ...hay puntos concretos... ...que son... ...bueno... ...balvaridades... ...eh... ...pero el pueblo en general... ...necesita un plan integral de limpieza... ...porque los contenedores de basura están... ...pues hechos una porquería... ...luego... ...hay otro tema... ...y es la basura... ...sacada... ...a las 8 de la mañana... ...a las 10... ...eso no me lo ha contado nadie... ...eso lo veo yo... ...y lo vemos todos... ...no... ...a las 12 de la mañana... ...sacar la bolsa de basura... ...echarla... ...y si veo que el contenedor se ha llenado... ...la dejo al lado... ...y ahí está... ...no... ...y tirarla... ...a la del contenedor... ...y... ...y... ...a eso tenemos que ponerle medios... ...pero... ...no... ...que te iba a decir... ...pero... ...esto... ...¿qué falta... ...obreros de la limpieza... ...o... ...o... ...o falta más... ...conciencia... ...de educación cívica... ...como decíamos... ...que haya menos marranos... ...sí... ...yo para echarme amigos digo... ...sí... ...no... ...la primera lo que tú acabas de decir... ...o sea... ...tenemos que... ...la educación... ...sobre todo... ...es lo más importante... ...porque sí... ...puede haber muchas leyes... ...pero si no tenemos educación... ...las saltamos a la tolera... ...pues para qué sirve... ...¿no?... ...entonces... ...se sanciona esto ¿no?... ...claro... ...se supone que hay una ley que sanciona... ...habría que aplicarla... ...yo creo que hay una normativa... ...que... ...que sanciona a la persona... ...que saca la basura... ...antes de las nueve de la noche... ...y por llevar el perro... ...y hacer su necesidad del perro... ...y no la limpias... ...¿se te sanciona?... ...¿se te puede sancionar?... ...no no... ...pero es que por... ...por sacar la basura también... ...creo que hay un decreto... ...donde dice... ...una norma... ...que... ...que hay unas sanciones ¿no?... ...por sacar la basura... ...antes de las nueve de la noche... ...por aconsejan que se saque... ...de las nueve a las once... ...más menos ¿no?... ...pero... ...aquí sacamos la basura... ...todo el mundo ¿eh?... ...cuando queremos y donde queremos... ...y hay sitios donde... ...pasas por cerca de un contenedor... ...y tienes que dar la vuelta... ...porque la mala olor que hay... ...es... ...bueno... ...es insoportable ¿no?... ...¿y esa dejade... ...del contenedor?... ...no lo sé yo... ...es porque tendría que haber... ...un tiempo... ...estipulado para que... ...la empresa... ...le diese un baldeado ¿no?... ...sí... ...creo que... ...creo recordar... ...que el otro día... ...viendo unos documentos y tal... ...había un... ...había una... ...en el contrato de la empresa... ...donde hace... ...tres años que se tenía que haber... ...cambiado los contenedores... ...y no se han cambiado... ...pero... ...el problema no es que se hayan cambiado... ...es que yo creo que ni se han lavado siquiera ¿no?... ...y entonces claro... ...un contenedor de basura... ...donde llevas tres años echando basura... ...no se ha cambiado... ...no se ha lavado... ...con las consecuencias que eso conlleva... ...de líquidos... ...de roturas... ...de historias pues... ...creo que... ...que tenemos un pueblo un poco... ...demasiado sucio... ...Antonio... ...déjame que... ...que vaya publicidad... ...y ahora vengo contigo porque... ...me lleva esta mañana una sorpresa... ...me ha parecido ¿ves?... ...un camión nuevo... ...de la basura... ...en total... ...no sé si es verdad o mentira... ...si pudiera tener por aquí... ...un enlace... ...pues a lo mejor pondría en contacto... ...pero bueno... ...déjame ahora vuelvo... ...señores y señores... ...no se me vayan porque tengo que seguir hablando... ...de limpieza con Antonio Martínez Bechí... ...y de otros puntos que se trataron anoche... ...en el pleno ordinario del mes de marzo... ...bueno que no es... ...en pleno del mes de marzo... ...evidentemente un LASU... ...lo tiene cualquiera... ...como decía Antonio... ...que... ...nos equivocamos... ...bueno... ...yo me he equivocado... ...pido perdón por el LASU del mes de marzo... ...del mes de octubre... ...oye... ...para todo este tema... ...del plan de limpieza... ...creo que el Partido Socialista... ...eh... ...hizo una enmienda a la totalidad... ...o que he cambiado... ...que quería cambiar... ...o cuáles cosas... ...bueno hice una enmienda a la totalidad... ...sí... ...pero luego se... ...la enmienda se quitó... ...con nueve votos a favor... ...y... ...y dos en contra... ...y seis abstenciones... ...y se... ...y la moción salió... ...por unanimidad... ...o sea no... ...no hubo mayor... ...mayor historia ¿no? ...oye... ...qué emociones lleváis más... ...el Partido Popular llevaba... ...sí bueno... ...pues llevábamos también... ...la que me dijo Issa y la que me dijo... ...el Partido Popular pues llevaba también la de... ...la del Banco de la Amistad... ...sí... ...que esto es una... ...bueno una iniciativa... ...que... ...nuestra compañera concejal Maribel... ...que es profesora... ...la de la Peña... ...pues... ...lo planteó en el... ...en fin... ...en el grupo municipal... ...y estuvimos de acuerdo y tal... ...y tal... ...y se... ...se ha llevado a pleno... ...por cierto también se ha aprobado ¿no?... ...el... 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 ...el trasladar esto a los colegios... ...sobre todo en los colegios de primaria... ...es donde... ...donde más hincapié se hacía... ...porque se hablaba de que... ...los colegios de institutos... ...o colegios de secundaria y tal... ...esto se... ...se planteaba para los colegios de primaria... ...bien... ...creo que la iniciativa... ...puede tener muchísima aceptación... ...y puede ser buena ¿no?... ...para nuestros niños y para... ...en fin... ...la gente joven de... ...jovencita... ...pequeña del pueblo... ...oye... ...hablabais también... ...o llevabais también... ...sin mal no recuerdo... ...lo tengo apuntado... ...una moción sobre el museo de la ciudad... ...sobre... ...un museo de la ciudad o... ...o... ...o una moción... ...no lo llevábamos... ...no lo sé... ...oye... ...bueno pues te voy a seguir preguntando... ...por el tema del municipio en general... ...eh... ...hablaste también del estado que se encuentra... ...el arco del barrio... ...bueno... ...eso es otro punto y aparte ¿no?... ...es un punto... ...quién dirá cuál es el arco del barrio... ...el arco de la rambla... ...podemos explicarlo rápidamente... ...tú me preguntas por el arco de... ...por el arco de San Pedro de toda la vida... ...sí... ...o el arco de las hollerías... ...cada uno lo llamamos de una forma... ...pues como bien te he dicho antes... ...mhm... ...a mí me gusta pasear por mi pueblo y ver cosas ¿no?... ...y... ...dentro de... ...dentro... ...de la moción que yo defendía... ...pregunté... ...pues por eso ¿no?... ...por el arco de San Pedro... ...porque está hecha una calamidad... ...de suciedad... ...de botellas rotas... ...de todo un poco... ...y... ...si me permites... ...te voy a leer... ...un párrafo... ...simplemente así... ...por encima de... ...el arco de San Pedro... ...es uno de los emblemas arquitectónicos de Totana... ...actualmente se encuentra abandonado... ...a lo referente a la limpieza de basura... ...de vidrios... ...de todo tipo de malezas... ...etcétera... ...queremos recordar... ...que este elemento arquitectónico... ...fue restaurado... ...aunque le pese al equipo de gobierno... ...lógicamente... ...la restauración la hizo el gobierno del PP... ...en el que además de la restauración del arco... ...y de los alrededores... ...se realizaron... ...unas contenciones laterales... ...que a la vez son... ...para ser utilizadas como jardineras... ...hoy... ...están utilizadas como basureros... ...porque están llenas de botellas... ...llenas de... ...papeles... ...llenas de platos rotos... ...llenas de todo... ...pues bueno... ...el abandono de esta infraestructura... ...se suma a algunos jóvenes... ...del municipio que se dedican... ...a subirse... ...arriba del arco... ...y esto no me lo ha contado nadie... ...esto... ...sí... ...esto lo he visto yo personalmente... ...incluso... ...a la asociación de vecinos de... ...nos ha llegado algún... ...algún comentario de este tipo... ...jóvenes que se dedican a... ...a pasar la valla que hay... ...porque hay una valla... ...asaltarla... ...no sé cómo lo hacen... ...no sé por dónde pasa... ...y... ...no sé... ...pueden hacer sus piruetas... ...arriba del arco... ...con las consecuencias que eso puede traer... ...de una caída... ...y cuando haya... ...una desgracia o un tal... ...pues no sé quién va... ...a tener responsabilidad de ese tema... ...¿no?... ...claro... ...lógicamente... ...esto no es culpar... ...ni al equipo de gobierno... ...ni a nadie... ...estos son jóvenes... ...con 13, 14, 15 años... ...bueno, no sé... ...la educación posiblemente... ...ahí tendría mucho que decir, ¿no?... ...pero bueno... ...también el equipo de gobierno... ...debe de ver las causas... ...por las cuales los chavales... ...pueden acceder ahí... ...yo creo que ahí... ...yo no subió al arco... ...de San Pedro... ...hace ya... ...muchísimo año... ...y... ...cómo... ...pueden subirse... ...si hay algún... ...algún... ...una... ...pacer... ...sí, bueno... ...no sé si... ...me dices que si no ha subido... ...si echas por la parte de arriba... ...por el callejón... ...por los paradores... ...claro, por los paradores... ...lógicamente llega... ...a pie... ...a pie de calle... ...a pie de calle... ...del arco... ...y entonces hay una... ...hay una puerta... ...metálica... ...y hay como una... ...vaya de hierro... ...donde tiene unos pinchos... ...no sé los chavales... ...cómo lo hacen... ...o saltan por encima... ...o por el lateral... ...no lo sé... ...pero se pasa... ...mira lo que pasó en Lorca... ...el otro día pasado... ...algo he oído... ...algo he oído... ...entonces claro... ...eh... ...supongo que... ...que el ayuntamiento... ...no puede tener un guardia permanente allí... ...pero sí podría... ...a lo mejor... ...mandar algún... ...alguna patrulla... ...de vez en cuando... ...darse una vuelta... ...porque los chavales... ...se concentran allí... ...muchísimo... ...hacer otra forma... ...para impedir el acceso... ...o hacer... ...o hacer aquello... ...tanto por ahí como por la majadilla... ...claro... ...hacer algo ahí... ...para que los accesos sean... ...de basurero más que de jardineras... ...pues intentar limpiar... ...y el entorno del arco... ...que llegan las botellas de cerveza... ...no sé las que hay... ...pero hay muchísimas... ...pero ya no solamente... ...fue el... ...la pregunta mía... ...no fue solamente... ...el arco de San Pedro... ...también... ...pregunté por qué está en el estado... ...que se encuentra... ...el solar que hay... ...pegado a la purísima... ...a la residencia de anciana... ...el cabecico... ...sí, el cabecico... ...pues allí hay dos o tres solares... ...con una calle... ...sin salida en medio... ...donde hay una acera... ...muy ancha... ...donde... ...las personas mayores... ...que tienen movilidad... ...bajan de vez en cuando... ...a darse un paseo... ...y aquello está penoso... ...botellas rotas... ...trapos... ...platos... ...vasos... ...es una pena... ...eh... ...lo que hay... ...y también pregunté... ...por otro... ...espacio público... ...que es pegado al Colegio de la Cruz... ...arriba del Colegio de la Cruz... ...hay una pinada... ...que yo hacía mucho tiempo... ...que no iba por allí... ...hay una pinada... ...que está bastante bien... ...donde... ...estaba bien... ...porque ahora ya no lo está... ...aquello está también muy penoso... ...de suciedad... ...de botellas... ...vuelvo a insistir con las botellas... ...porque... ...es lo que más hay... ...platos... ...la gente lleva comida... ...se ve que cena... ...merienda... ...dejan todo tirado... ...entonces... ...con esto no quiero decir... ...como he dicho antes... ...que... ...que haya un policía... ...en cada... ...en cada espacio de estos... ...pero si... ...hay que tener más vigilancia... ...y tener un... ...no sé... ...vigilar un poco más... ...todos esos espacios... ...eso y otros muchos... ...que he hablado de esos concretos... ...pero hay otros muchísimos más... ...con lo cual... ...no recibí respuesta... ...tampoco ninguna... ...de estas preguntas... ...¿no?... ...el concejal de policía... ...en Inmú?... ...no... ...a mí nadie me dijo nada... ...el concejal de urbanismo... ...me dijo que habían limpiado... ...desde el... ...desde el arco de San Pedro... ...hacia arriba... ...hasta la vereda de San José... ...donde... ...normalmente... ...o donde vive... ...la comunidad gitana... ...no... ...yo le pregunté... ...que tendría que haber sido... ...ayer... ...porque... ...antes de ayer no... ...si estaba arriba las escaleras... ...es posible... ...pero abajo no... ...eh... ...todo lo que es el entorno del arco... ...hasta la Cruz de Camacho... ...ahí no se ha limpiado nada... ...no hay tan la Olivera y todo aquello... ...desde la Cruz de Camacho... ...hasta prácticamente la soñería... ...antío... ...no hay... ...está todo hecho una porquería... ...cachala más... ...yo claro... ...yo... ...pateo pero... ...por ahí... ...es que... ...hace tiempo que no... ...sinceramente que no... ...tienes que andar más... ...ya... ...pero ando por otra parte... ...a lo mejor eso como lo he tenido tan... ...tan visto... ...y demás... ...bueno... ...estoy esperando a que comience la obra... ...a ver si tengo la oportunidad... ...de ver a la responsable... ...de Cultura... ...y le pregunto que cuando van a comenzar ahí la obra... ...en los hornos moruno y todo eso... ...lo sabéis ¿no? Sí bueno... ...algo sabéis... ...que... ...como aquí... ...lo llevamos todo tan en secreto no... Oye... ...me... ...te quiero preguntar una cosa... ...¿qué te parece lo de... ...lo de la plaza del ayuntamiento... ...dejarla de forma peatonar... ...y modificar... ...o cambiar... ...ciertas partes del pueblo... ...eh... ...para acceder a la calle mayor de Sevilla... ...bueno... ...los vecinos... ...te puedo garantizar que los vecinos de la calle de Ana Matías... ...que son al lado de mi calle... ...eh... ...están que trina... ...dice... ...hombre... ...no han quitado los... ...los aparcamientos... ...pero pasan los coches por aquí volando... ...y pasan más tráfico... ...bueno... ...pero ¿qué te parece... ...to ese cambio... ...de... ...de señales... ...y que la plaza... ...del ayuntamiento... ...sea medida peatonal... ...bueno... ...eh... ...voy a empezar por otro... ...si viste el pleno anoche... ...el... ...entero te he dicho que no... ...el partido socialista llevaba una moción respecto... ...a hacer una comisión... ...para peatonalizar... ...algunas zonas del pueblo... ...y cuando... ...la retiró... ...la retiró la moción... ...la retiró cuando... ...esa moción se había presentado... ...antes de... ...que se hiciera lo de la plaza... ...entonces... ...el... ...creo que el concejal dio su explicación... ...por qué la retiraba... ...y ahí está grabado ¿no?... ...pues respecto a mi... ...punto de vista de ese tema... ...bueno... ...yo quiero decir que... ...como... ...como afectado... ...porque vivo en el barrio de San José... ...pues... ...el equipo de gobierno que hay hoy actualmente... ...sobre todo su alcalde... ...siempre que ha ido al... ...al barrio de San José... ...a... ...no sé... ...a juntarse con los vecinos... ...a dar un mitin o tal... ...se le ha llenado la boca de que... ...él va a pelear todo su vida por el barrio de San José... ...y porque el barrio de San José... ...está a la altura que se merece... ...y porque el barrio de San José... ...sea... ...bueno... ...lo que no está escrito ¿no?... ...la calle San Ramos pertenece al barrio de San José... ...es nació en la esquina del barrio de San José... ...bueno... ...entonces claro... ...pues yo... ...desde aquí tengo que decir... ...que acaban de asfixiar al barrio de San José... ...y a sus vecinos... ...lo acaban de asfixiar porque... ...hay comercio... ...no mucho... ...porque es un barrio antiguo... ...pero como está también tan dejado de la mano de Dios... ...pues la verdad es que comercio nuevo no se implanta... ...si estuviese de otra forma quizás sí... ...que pasa que si encima le hacemos estas jugadas... ...estas faenas de... ...de cortar la calle mayor digamos... ...que es... ...el barrio de San José para empezar tiene dos entradas... ...y salidas... ...una es la Cañaza Mora y otra es la calle mayor... ...no hay otra... ...mientras que no se haga la variante... ...claro... ...si... 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 ...anulamos la calle mayor... ...para vehículos más o menos pesados... ...pues estamos cerrando... ...estamos cerrando el barrio... ...lo estamos encajonando ¿no?... ...que... ...no sé los estudios que se hayan hecho... ...o han hecho ¿no?... ...el ayuntamiento... ...ha... ...cortado la plaza... ...ellos sabrán lo que están haciendo... ...el tráfico se ha desviado como todos sabemos... ...por detrás de la iglesia... ...ahí hay un par de esquinas... ...que son dificilísimas de entrar... ...hasta con una furgoneta... ...no tan grande... ...donde estaba el anterior banco... ...sí... ...es muy difícil de entrar... ...la zona muy alta... ...y que gira a la izquierda... ...yo... ...por mi trabajo... ...he recorrido muchos pueblos de España... ...y hay muchos pueblos que las plazas del centro... ...están peatonalizadas... ...pero... ...hay unos horarios... ...hay unos horarios... ...donde... ...el comercio tiene que recibir una mercancía... ...y hay unos horarios para que... ...esas empresas... ...tengan acceso... ...por esas plazas... ...a pasar a esa descarga de mercancía... ...en esos locales comerciales... ...que haya un horario... ...de carga y descarga... ...efectivamente... ...eh... ...luego por otro lado... ...los vecinos... ...nosotros desde la asociación... ...todos los martes la asociación está abierta... ...para que los vecinos vayan... ...a... ...pues no sé... ...a darnos un guantazo... ...a los componentes... ...o a poner quejas... ...o a decirnos lo que... ...y... ...hacer su petición... ...sí... ...y esta semana... ...pues han ido varios... ...han ido varios... ...a quejarse del tema... ...de la calle Mayor Sevilla... ...eh... ...por tanto no sé... ...el Ayuntamiento... ...ya te digo... ...las medidas que va a tomar... ...o si va a tomar alguna... ...no lo sé... ...ellos lo han hecho... ...tienen potestad para hacerlo... ...porque... ...no han contado con nadie... ...no... ...por lo menos con el Partido Popular... ...no... ...supongo que... ...el grupo de gobierno... ...habrá contado con... ...con las personas... ...entendidas en la materia... ...supongo que que serán... ...las fuerzas de... ...de orden... ...las que lleven a cabo... ...la circulación... ...y que hayan dicho esto... ...no... ...o a lo mejor... ...yo pienso muy particularmente... ...yo... ...pienso que... ...solamente por cortesía... ...debería de haber contado... ...con el... ...con los demás... ...con las demás fuerzas políticas... ...porque... ...hay que recordarle al señor alcalde... ...que él tiene seis concejales... ...él no tiene mayoría... ...por tanto... ...yo creo que debería de haber contado con... ...pues mira... ...tenemos pensado hacer esto... ...aquello... ...que hubiese puesto lo que... ...como hubiese... ...quedido exponer... ...pero haberéis contado con nosotros... ...os pillo de sorpresa... ...porque... ...porque... ...perdona que sigo... ...sigue, sigue... ...porque hay... ...algunas asociaciones más... ...que no he hablado con ellas... ...pero... ...si voy a hablar... ...pues como es... ...la Semana Santa... ...que hemos estado hablando de ellas antes... ...no sé si han contado con la Semana Santa... ...con el presidente del Cabildo... ...o con las hermandades... ...no sé si han contado con alguien... ...pero... ...sabemos que se hacen unos actos... ...en Semana Santa... ...en esta plaza de constitución... ...que a partir de este momento... ...si eso está así... ...no se puede no hacer... ...supongo que las explicaciones... ...quedarán los del grupo de gobierno... ...dianos... ...es que esos días son puntuales... ...y entonces cambiaremos... ...bueno... ...no lo sé... ...yo es que no soy político... ...o sea... ...y yo he caído hace poco... ...o sea... ...y somos dos... ...que bueno... ...entonces... ...este tema... ...no lo sé... ...a mí me afecta también... ...me afecta porque mi mujer tiene un comercio... ...en el barrio de San José... ...y lógicamente no le afecta... ...pero bueno... ...vamos a ver qué pasa... ...bueno pero... ...Antonio... ...para... ...antes de darte las gracias... ...bueno... ...qué te gustaría decir... ...bueno no sé... ...del sobre el pleno... ...si te queda algo más... ...que decir... ...un pleno más... ...un pleno constructivo... ...un pleno menos que nos queda... ...más de lo mismo... ...no bueno... ...para cortar dos orejas y rabos... ...salida a hombros... ...los plenos cada uno tiene sus... ...características y cada uno tiene su... ...en fin... ...su lado bueno y su lado malo... ...este... ...muy pesado, muy largo... ...supongo que habrá otros... ...más cortos... ...pero para eso estamos aquí... ...nadie... ...tú me decías antes... ...nadie nos obliga efectivamente... ...nadie nos obliga a estar aquí... ...si estamos es porque queremos... ...y porque queremos apoyar... ...a nuestro pueblo y ayudarlo en lo que podamos... ...simplemente eso... ...bueno pues... ...te lo dije... ...y te lo voy a decir después de... ...de cámara... ...Antonio que muchísimas gracias... ...bueno y espero verte... ...más veces por aquí ¿no? ...bueno siempre que haga falta estaremos... ...cuando te manden tu grupo político... ...exactamente... ...eh... ...vendrás sobre todo para hablar... ...sabes ya quién es el nazareno... ...parece todavía... ...no... ...yo estoy vinculado... ...tú sabes que estoy muy vinculado a la Semana Santa... ...pero no pertenezco... ...no pertenezco a ninguna... ...o sea no pertenezco al cabildo en este caso... ...pero si sabrás quién es el nazareno... ...la pregonera, el pregonera y todo eso... ...sabes tú que sos potestad del presidente del cabildo exclusivamente... ...y que no se puede... ...no se le puede sacar... ...nunca... ...ay político... ...lo ha intentado muchas veces conmigo... ...Antonio un abrazo... ...muchas gracias... ...gracias a ti por todo... ...venga... ...y para no equivocarme... ...señores y señores... ...muchísimas gracias por continuar viéndonos... ...queden con Dios... ...señores y señores... Gracias por ver el video.